Sean todos bienvenidos a esto que llamamos chismes de la hora santa El día de hoy vamos a comentar algo que está pasando con los suscriptores del canal E6 más fieles que nunca Este empezó como un... un... como podríamos llamarlo Como un complot entre Luchoca y Blashoa contra Estreña y Vinil Que por lo visto hoy amaneció con altas ganas de conflictos Arrancando inicialmente llamándole idiota a la conductora de este programa Pero eso dejamos para otro momento Solamente quiero que como que tengan... como que tengan eso anotado Para darse cuenta que este conflicto empieza desde mucho antes En un momento yo desato el comentario de que Blashoa y Luchoca están con todo Porque están como que más dinámicos el día de hoy Empezaron así con mucha energía y en eso Estreña y Vinil exclama Están con todas estas ranas de alcantarillado hoy Luchoca responde obviamente indignado diciendo Blashoa dice Jaque jaja a otra cosa sonó eso Sale mal Estreña y Vinil dice Vos lo que sos eso Y encima Closetero le arroba a Lucho Blashoa dijo De Closetero le dijo Luego para resaltar que es homofobia Luchoca totalmente eso Descors... Desc... 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 Pregunta que es ser closetero Estreña y Vinil dice Que esto jamás fue homofobia Lucho Lo que nos sale del closet Dice Estreña y Vinil Luego de esto Estreña y Vinil Desata otro comentario Heteronormado de mi... Responde a Luchoca Si Basta por favor Yo no quiero estar enfadándola Los mensajes de la gente debajo del Zocalo Que lindo tu outfit a vos Carmen ya saludo Ja 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 Its的話 Que Bir Si